¡Eso! ¡Vamos a enviar una canción bonita para todos ustedes! A toda la gente que le gusta la música de los cedreños, algo ranchinito, mi compadre Alex Gamargo, nuestro amigo, muchachos. ¡Eso se llama el buen trato y pique, cedreños! No cabe duda que con pocos se marean, no me presuman que a mí no me importa nada. Ya los conozco y sé que muchos batallaron, igual que yo y yo no lo ando divulgando. No es culpa de otros que quieran hacer presencia, si no hay dinero de verdad ni quien los pelee. Hay mucha gente que si ni un peso se aprecia, porque el buen trato no lo tiene cualquier gente. Después se quejan de que la gente es corriente, si la amistad la compraron con los billetes. Se acuerdan pocos cuando no tenía nada, lo más sincero no se encuentra en las barrandas. ¡Cedreños! Si de avanzo no dicen que soy muy humilde, y no visitan ni se enfrentan de su gente. Ay, me disculpan si a alguno le quedó el saco, pero estoy harto de tanto verbo barato. Después se quejan de que la gente es corriente, si la amistad la compraron con los billetes. Se acuerdan pocos cuando no tenía nada, lo más sincero no se encuentra en las barrandas. No. Chicos. Gracias por ver el video.